Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video aquí en Marsupial TV Yo soy Irving, espero estén teniendo un excelente día en que te doy una excelente semana Espero estén listos, porque en este video te voy a mostrar cómo hacer este efecto de cámara redonda O simplemente un rectángulo con las esquinas redondeadas Es muy fácil de hacer, es muy simple y va a haber un bonus al final del video Empecemos Bueno, antes de empezar quiero decirles que estoy haciendo strips en Twitch Como lo he mencionado en los anteriores videos Por si quieren seguirme ya, estoy intentando también meterle cosas nuevas Por si ustedes entran y ven algo diferente y me digan Oye Irving, ¿cómo hiciste este pedo? Y voy a hacer un tutorial para ustedes, ¿ok? Así que, cosas que voy a estar probando en los streams, ustedes me pueden preguntar Y con gusto voy a hacer un tutorial para ustedes El link está en la parte de abajo, ¿ok? Ok, empecemos Lo primero que tienen que hacer, obviamente, es tener su OBS Y bajar el link de la parte de abajo en recursos Les voy a dejar recursos El primero se llama Shadow Filter Es su link a la página de OBS Ok, yendo al link de Shadow Filter Les va a mandar a esta página Lo único que tienen que hacer es ir aquí Y se les va a bajar automáticamente este archivo Vamos a nuestra carpeta de descargas Abrimos el archivo Abrimos el archivo Nos va a aparecer esta carpeta de OBS Studio Doble clic Y ahora lo que vamos a hacer es en nuestra PC Ubicar la carpeta donde tengamos nuestro OBS Comúnmente es en archivos de programa Y mero arriba a mi me parece OBS Studio Lo único que tenemos que hacer es Esto Mandarlo Aquí Les va a aparecer Si desean sustituir algunas cosas Reemplazar a los archivos Sí Sí a todo Y listo Haciendo esto Ya abrimos nuestro OBS Ok, se va a ver un poco así Espero no se mareen tanto Voy a ir lo más rápido que pueda Vamos a añadir una fuente espejo Que ese es el bonus de este video Ahorita les voy a mostrar como hacerlo Pero simplemente como añadir otra cámara Ok Fuente espejo Aceptar Y aquí voy a seleccionar mi cámara Listo Vamos a poner aquí Para que no se estorbe tanto Y vean todo el proceso Nos vamos aquí A filtros Ahora vamos a añadir Este filtro que se llama User Defined Shader Damos clic en aceptar Y vamos a seleccionar esta parte Que dice Load Shader Text From File Nos va a abrir Y le damos clic en examinar Nos va a abrir todo esto Y lo que tenemos que hacer Es irnos hasta abajo Y buscar Rounded Y un bajo Stroke Punto Shader Le damos clic en abrir Y ya lo único que tenemos que hacer Es mover este valor Que dice Corner Radius Vamos a aumentarlo un poco 20 Ahí se puede ver poco a poco Lo que estamos redondeando Me voy a ir hasta 200 Para que si no esté el cambio rápido Ahí está Y listo Es todo lo que tienen que hacer Si ustedes quieren ya hacer Una cámara totalmente redonda Para obtener la cámara redonda Como lo están viendo Lo único que tenemos que hacer primero Es recortar Los valores que yo utilicé Esto quiero aclararlo Que va a variar Depende de la cámara Que tú utilices Ok Los valores que yo utilicé Fueron 302 Y derecha 34 302 izquierda Perdón Y después de esto Ya usé El bordeador El Rounded Stroke Y los valores que hice Fueron simplemente 550 Obviamente se puede redondear Todavía mucho más Pero se empieza a ver Aquí en estas partes Un poco ovalado Así que Tienen que cuidar eso Que se vea redondo 100% Y aquí está bien Y listo Es todo lo que tienen que hacer Ahora vamos A cómo hacer Las puentes de espejo Que esto nos va a ayudar Bastante A que si quieres tener Tus Algunas escenas diferentes Por ejemplo Aquí Una con efecto La cámara En la otra escena Que tengas Con otro efecto diferente Si lo tienes Sin esta fuente de espejo Va a afectar El filtro que le pongas A una escena Va a afectar A todas Así que Esto nos sirve bastante Déjenme les muestro Como sea Ahí está Ok En el segundo link De abajo Que dice StreamFX Le vamos a aplicar Y nos va a mandar A esta página Vamos a hacer lo mismo Aquí en la esquinita Ir a descarga Y nos va a abrir Esta otra Nos vamos a ir Hasta abajo Y nos van a aparecer Estas opciones Unas para que Si tienes sistema Ubuntu Descargues Alguno de estos dos Windows Que son los que Nos preocupamos Pero este es .7z Es otro formato Diferente Creo que es un Es un formato De comprimido No estoy seguro No me critiquen La verdad No tengo idea Ustedes bajen El .exe Yo ya lo tengo descargado Así que no lo voy a descargar Este archivo Si lo único Que tienes que hacer Es instalarlo Directamente Obviamente Se va a instalar También nuestra carpeta De OBS Simplemente dale Que si No va a afectar En nada Ni tus escenas Ni nada Así que Instáralo Sin miedo Y ya Lo único Que tienes que hacer Es abrir tu OBS Y cuando añadas Una nueva fuente Te va a aparecer Aquí en abajo De escena Fuente Espejo Damos click Y nos va a aparecer Esta opción Ok Y ahora Aquí Tú puedes Coger Son las fuentes Que yo ya tengo Aquí En diferentes escenas Alertas Captura de pantalla El chat Todo esto Yo lo que comúnmente Y lo que estoy usando Últimamente Es Pues Las Cámaras Modificadas Así que Simplemente selecciono Cámara Y ya Lo que le haga Esta cámara No me va a afectar A las siguientes escenas A las escenas Que yo estoy utilizando Solamente se va a aplicar En donde tú tengas Esa fuente de espejo Y bueno amigos Eso fue todo por este video Espero que les haya gustado Si tienen unas preguntas Escríbanlas a las partes abajo Y con gusto Las voy a estar respondiendo Para ustedes No olvides ir a seguirme Twitch Te veo por allá Platicamos por allá Y si quieres jugar un rato También podemos jugar un rato Por allá Les dejo mis gracias Les ponen en alguna parte De la pantalla Y sin nada más que decir Nos vemos esta semana Con algún otro video Voy a estar subiendo Varios videos a la semana De varias cosas Que tengo ya Aquí apuntadas Así que Espero que Que les disfruten Que les gusten Y que les sirvan Nos vemos Bye ¡Suscríbete al canal!